de YouTube para presentar, como todos los días lunes, la columna de Mariana Gómez llamada Nutrición con Voz. Adelante, entonces. Bueno, vamos a empezar viendo qué es un rótulo. Bien. Todo tiene una definición específica, entonces el rótulo es toda inscripción. Esta es como la definición que está en el Código Alimentario Argentino y que nos va a indicar específicamente qué es el rótulo, ¿no? Es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que se haya escrito e impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o hueco grabado o adherido al envase del alimento. Me acuerdo que cuando estudié la dermatología me lo tenía que aprender mejor. Textual. Sí, bueno, es todo eso. En definitiva es una leyenda, una descripción que nos cuenta qué tiene el alimento. Bien. Nos da información sobre ese producto. Bien. O sea, el objetivo de esto es suministrar al consumidor, a la persona que va a comprar, las características particulares de los alimentos, su forma de preparación, su forma de manipulación, de conservación, el contenido y las propiedades nutricionales que tiene cada producto, ¿no? Bien. Interesante porque, bueno, estamos hablando ya de productos que son procesados y, bueno, uno muchas veces cuando va y compra las frutas, las verduras, no tienen la etiqueta y, bueno, pero esto es algo que ya... Y, bueno, es un producto de productos envasados, obviamente. Bien, envasados, ahí está, buenísimo. Envasados, industrializados, que tiene un proceso de manufactura o una intervención del hombre, ¿no? Obviamente que todos los que son productos naturales, como la fruta, la verdura, por ahí la carne, si uno no la va a comprar la carnicería, tampoco tiene... Bien. Entonces, va a depender de... ¿Por qué? Porque se deben cumplir ciertas reglas en la fabricación de un alimento, ¿sí? Bien. Hay ordenanzas y hay leyes estipuladas donde dice, si vos querés fabricar una galletita, tiene que cumplir ciertas condiciones esa galletita. Entonces, en el etiquetado y en la información tiene que tener cierta información para que uno sepa qué va a ir a comprar, ¿no? Claro, claro, por supuesto, qué es lo que uno está llevando, qué está comprando, qué está llevando. Bien. Entonces, recién decíamos, bueno, qué era el rotulado, la definición. Y ahora vamos a ver específicamente cuál es la información que tiene que estar obligatoriamente en el rótulo. Bueno, son varias, ¿no? Son varias. Varios datos, atentos. ¿Esta imagen sirve, Mariana? Mirá. Sí. Sí, ¿no? Nos muestra un poco más o menos. Bueno, vamos a ponerla en nuestro canal de YouTube. Sí, ahí dice, por ejemplo, fecha de vencimiento. Bueno, lo principal es la denominación de venta del alimento. Bueno. La denominación de venta del alimento sería como el nombre. Acá. Cómo se vende. Bien. Esa es la marca. La denominación de venta, en realidad, sería leche, claro, leche entera, fortificada, con vitamina D. Estamos analizando una leche, ¿no? Una leche, una cajita de leche. Claro, ustedes en su casa pueden agarrar cualquier producto, un paquete de galletas, un paquete de... De lo que tengan, café, azúcar. Exactamente. De lo que sea, o de, ¿qué se llama? Una sopa. Una lata. Eso. Una conserva, lo que tengan ahí a mano, lo van curioseando. Y empezar a ver qué tiene que tener. Bueno, dale, dale, dale. Eso que decíamos recién, la denominación de venta del alimento se le llama al producto en sí, a lo que uno quiere ir a comprar. Bien. Leche, sopa, deshidratada. Ahí está. En este caso, leche entera fortificada con vitaminas A y D. Exactamente. Bien. Después, la lista de ingredientes es donde me tiene que indicar todos los ingredientes o todos los productos que conforman esa leche. Acá está. Que conforman ese producto, ¿no? Acá está. Ahí en esta lista es la leche. Leche entera, vitaminas A y D. Bien. Bien. Después está el contenido neto. Sería el contenido, ¿qué cantidad tiene el envase? El envase. Bueno, a ver, acá está también en la imagen. Fíjate que por ahí, bueno. Contenido neto, acá abajo dice contenido neto, un litro. Hay veces que está el contenido neto, contenido escurrido después, porque por ahí, por ejemplo, los enlatados, las arvejas enlata, por ejemplo, tiene un porcentaje de líquido y un porcentaje de sólido. Eso también tiene que estar especificado. Bueno. La diferencia entre líquido y sólido dentro del contenido total. Bueno, dale. Ahí estamos poniendo la imagen. ¿Qué más? Después la identificación de origen, que sería el fabricante, de dónde viene ese producto, dónde se fabricó, dónde se elabora, ¿no? Claro, dónde se elabora o dónde se envasó o dónde, bueno, de dónde viene principalmente. ¿Industria argentina significa eso? Sí, sí, dónde se fabricó, porque por ahí está, puede ser importado o exportado, tiene que tener el origen de la producción. Bien, bien, en este caso, bueno, una leche de industria argentina, ¿no? Bien, ¿qué más? O sea, el lugar o el nombre en sí del fabricante también tiene que estar, es el nombre o la razón social y la dirección de la persona que lo fabricó, ¿no? Acá está, nombre y domicilio de la razón social del titular del producto. ¿Ves? Dice la Rural, Ruta Nacional, la Dirección, Villa María. Bien. Si fuera de otro país, también tendría que decir ahí mismo quién es, o sea, quién es el importador. Ajá, bien, información. ¿Quién importa el producto? Bien. La identificación del lote, que eso también lo hablamos el otro lunes, que es como unas letritas y unos números que me indica como la partida de fabricación. Bien, bien. Esto es muy importante para identificar, por ejemplo, si hay una contaminación en algún producto, yo voy a identificar ese lote y voy a sacar, de circulación, el lote completo. Perfecto. Porque es como las pasas, por ejemplo, se envasan 10.000 litros por día. Bien. Entonces, esos 10.000 litros de una tirada tienen un lote específico. Bien, bien, bien. Que ese día puede haber pasado algo que haya generado una contaminación o un mal proceso, entonces se saca el lote completo para evitar contaminación o para evitar que se siga propagando. Bien. Identificación del lote. Eso, fíjate siempre, fíjate siempre en los productos y la fecha de vencimiento. Claro, la fecha de duración. Ajá, fecha de duración. Que puede estar también en el Código Alimentario Argentino. Tiene como distintas especificaciones, porque puede ser fecha de vencimiento y decir la fecha de vencimiento, puede ser consumir preferentemente antes de, como que tiene distintas nominaciones para poder indicar cuál es la fecha de vencimiento o hasta cuándo se puede consumir. Bien. O consumir preferentemente antes de los 6 meses o, bueno, es como distintas formas de nominarlo. Bien, corresponde a una fecha, un día, un mes y un año, justamente. Exactamente. Donde tiene el máximo tiempo, ¿no? Para que lo puedas aprovechar. Por lo general las conservas son de muchos años, pero es importante que esté. Y por ahí algunos productos tienen la fecha de elaboración y no la fecha de vencimiento. Entonces tienen la fecha de elaboración y dice, consumir preferentemente antes de los 6 meses. Después de la fecha. Después de la fecha de elaboración. Bien, bien. Entonces hay que prestar atención también cómo está denominado este dato. Y veo también acá el modo en el que se debe conservar este producto. Claro, ahí está la preparación y las instrucciones de uso o de conserva cuando sea necesario. Una vez abierta, mantener en la heladera por máximo de 48 horas. La leche puede estar en un tetrabric, en un envase, durante mucho tiempo, pero una vez que uno la abre, bueno, a conservarla en la heladera. Depende del envase. Cuando es tetrabric, es un envase que sus características de envase evitan que ingrese oxígeno y luz. Y mantiene una temperatura adecuada, entonces evita que las bacterias propias de la leche se empiecen a multiplicar y generen que la leche se corra. En el caso de la leche. Claro, en el caso de la leche. Si uno abrió, generalmente los envases, cuando uno lo abre... ¿La mermelada, por ejemplo? Claro, tienen que estar en la heladera. O una manteca, ¿no? La manteca desde un principio tiene que estar en la heladera. Bueno, sí, siguiendo las cadenas de frío, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más? Y por último, bueno, no sé si por último, a ver, pero bueno, como algo bastante importante, es la información nutricional. Acá está, información nutricional que viene detallada en una tabla. O rótulo nutricional se llama, información nutricional. Claro, es una tabla donde me va a indicar los distintos nutrientes que tienen. Bien, los valores, ¿no? Los distintos valores que tienen. Los distintos, claro, los distintos nutrientes, los distintos valores. Por lo general son en gramos, en miligramos. Son en gramos. Y hay veces que está la información sola y la mayoría de las veces está en una tabla donde se compara con el consumo. O con lo que se debería consumir a diario. Hace como un porcentaje, por ejemplo, de proteínas, qué sé yo, 7 gramos. Y al lado, en otra columna, sale como el porcentaje de lo que cubre ese requerimiento diario de proteínas. Por ejemplo, la leche. A ver, sí. 200 centímetros cúbicos de leche. No, en realidad está en 100 gramos. La mayoría de todas las indicaciones de la información nutricional está en 100 gramos de alimento. 100 gramos de tal producto tiene... Tanto de proteínas. 6,7 gramos de proteínas. 6,7 gramos de proteínas. Bien. Y al lado tiene un 9, dice. Claro, ese es un porcentaje de lo que la leche cubre en lo que deberíamos consumir de proteínas en el día. Bien, bien. De todos los alimentos. Bien. ¿Sí? Bien. Calcio tiene muchísimo. Por ejemplo, tiene 214 miligramos. ¿Qué sería lo que tendríamos que consumir en una dosis, digamos? Claro, el requerimiento de calcio que necesitamos en un día. Perfecto, perfecto. Esa información nutricional es muy importante, Mariana, que se puede entender las dos columnas. Sí, con cada alimento pasa lo mismo, ¿no? Con carbohidratos, con proteínas, con grasa. Sí, grasas trans. Hay un dato muy importante que es el de los aditivos. A ver... Por ahí, bueno, la leche generalmente es un producto natural, no tiene aditivos, pero hay muchos alimentos que sí, ¿no? Qué sé yo, las salchichas, los jugos en sobre, que tienen colorantes, tienen saborizantes. Tiene que estar indicado qué aditivo está agregado, ¿sí? Generalmente es inentendible porque los aditivos están como codificados. Un número de unos ácidos muy raros. Claro, tienen... Y están codificados, tienen un número, tienen una letra, entonces nosotros no lo vamos a entender, ¿no? Pero generalmente, o sea, tiene que estar por obligación, si tiene algún aditivo, qué aditivo, y si es colorante, si es espesante, si es saborizante, también lo tiene que indicar. Más allá de los alimentos básicos, que son, bueno, las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Las fibras. Las fibras. Y ahora pregunto, ¿no? Desde esta información que están obligados los productores a realizar, también se registra esta información en este registro nacional del establecimiento, también? ¿Dónde quedan esas fábricas, esas empresas, quedan registradas también en algo que también tiene que aparecer en la etiqueta? Sí, claro. Sí, están inscriptos y hay controles de regulación y controles de aprobaciones de las formas de la etiqueta. Claro. Digo esto porque hablábamos también en algunas columnas sobre los productos estos de etiqueta engañosa, ¿no? Como las leches, decíamos estas leches y el alimento a base de leche, que bueno, si bien la etiqueta es toda blanca, hace parecer que es una leche, pero quizás es una bebida que no es leche, no pasa como leche. Sí, lo engañoso por ahí del etiquetado es cómo juegan con los colores, con las imágenes, con una información obvia. Claro. A ver, por ejemplo, el aceite de origen vegetal obviamente no tiene colesterol. No digo que lo digan los aceites, pero por ejemplo, una información en años es decir, aceite de girasol sin colesterol. Entonces, para mucha gente es algo obvio, pero para muchas otras personas no. Entonces, obviamente van a elegir ese aceite porque leen que no tiene colesterol y el aceite no tiene colesterol. Entonces, por ahí se usan esas formas. Es como que tienen azúcar dulce, claro. Claro. O, no sé, o mermelada sin azúcar. Un porcentaje de azúcar tiene la mermelada, siempre, porque ya viene de la fruta. Y entonces, eso, o los colores por ahí, el etiquetado verde que hace creer que es más saludable o más sano. Entonces, se juega con eso. Bien. Uno tiene que estar como atento a leer bien, a prestar atención a la información y no dejarse engañar, ¿no? Uno cuando está informado me parece que tiene más herramientas para poder tomar la decisión y empoderarse en qué quiere y en qué está buscando realmente, ¿no? Bien. Bueno, lo que decíamos recién, los nutrientes que deben estar como informados sí o sí son los carbohidratos, las proteínas, las grasas totales y las grasas saturadas. Las grasas saturadas, como especificarlas, como especificarlas, vos fíjate, por ejemplo, en las galletitas sobre todo, dice la cantidad de grasos totales, las grasas saturadas, grasas trans. Bueno, la fibra alimentaria y el sodio. El sodio es como un nutriente muy importante a tener en cuenta porque la mayoría de los alimentos envasados tienen sodio. Porque el sodio, ya lo dijimos en otras columnas, que se usa como conservante. Y por más que usted crea que no tiene sodio, todo tiene sodio. Exactamente. Por más que sea un alimento dulce y uno crea que el sodio va a dar gusto salado, no. El sodio solo no tiene gusto y se utiliza para conservar. Entonces, muchos, muchos productos tienen sodio en su composición y muchas personas hipertensas por ahí no tienen ese registro. Como los enlatados tienen mucho sodio, los alimentos deshidratados. Bueno, entonces también tener en cuenta y comparar. Lo importante también es comparar por ahí un producto con otro para saber. Ahí estás mostrando. Bueno, eso es un etiquetado, se llama etiquetado frontal, que ahora lo vamos a ver en un ratito. No. Que es la idea del nuevo etiquetado, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Esto lo auspicia, lo propone, lo difunde el Ministerio de Salud? Sí. Bueno, vamos a pegar la imagen también para que ustedes puedan verla. Las etiquetas de, bueno, que tienen que estar en la parte de adelante, los productos, Mariana. Claro, en realidad son, el año pasado se empezó a hablar, o se intentó como discutir un poco más en profundidad sobre un nuevo etiquetado que haga la información un poco más simple. Y se llama, bueno, etiquetado frontal. Bien. Y tiene como distintas formas de mostrarse, ¿no? Ajá. Ahí lo vemos bien, para que lo encuentren bien. Bueno, vamos a tratar de ponerlo ahí en nuestro canal de YouTube también para que ustedes puedan verlos. ¿Cuántos son en total? ¿Son cuatro o más? No, son como dos grandes grupos y dentro de los dos grandes grupos se puede dividir en otros, ¿no? Bien. El etiquetado frontal de los alimentos es una información que se presenta de manera gráfica, en la cara principal o frente del envase de los productos, con el objetivo de garantizar una información veraz, simple y clara al consumidor respecto del contenido nutricional de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con el fin de mejorar la toma de decisiones en relación con el consumo de alimentos. Esta información completa la información nutricional y de ingredientes, ¿sí? Ah, bien. Es como complemento. Es como eso que mostraba recién, alto en sodio. Sí. Es como un dato simple de algo importante a tener en cuenta, como el sodio, como lo que hablábamos recién. Esto, por mínimo que sea la etiqueta, significa mucho para muchas personas que tienen problemas con estos alimentos, ¿no? Claro, para muchas personas hipertensas. Una buena advertencia, podríamos decirlo, ¿no? Y aparte, a ver, obviamente, si vos te fijás en el envase de leche que tenemos ahí, la cantidad de información que nos da, hay que ponerse a leer producto por producto cuando va al supermercado y dedicarle tiempo. Entonces, la idea esta es como de simplificar un poco los nutrientes más, nada, que vemos ahora que son más perjudiciales como el sodio, como la grasa, como el azúcar, donde ves ese alto en azúcar, alto en sodio, donde son altos en contenidos grasas trans, altos en contenidos grasas saturadas, son datos de nutrientes que son perjudiciales. O sea, que uno... Se usan porque son para conservar, en el caso de algunos, sirven para hacer la conserva de los productos, pero bueno, son nocivos también en exceso. Exactamente. ¿No? Consumirlos en una gran cantidad son perjudiciales. Y consumirlos en ciertas personas, lo que sea en poca cantidad, ya es perjudicial, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que ya con una perspectiva de salud pública, una perspectiva de salud de la población y de prevención, sobre todo, porque también uno puede aplicar esto en productos para niños. Claro, 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 claro. Es una gran ayuda, sobre todo a la hora de agarrar en el supermercado y agarrar lo que uno puede hacer en la mano. A ver, uno va a ir a comprar unas papas fritas y sabe que la papa frita tiene mucha grasa y tiene mucho sodio. Pero al verlo en el envase por ahí, tiene otro impacto, tiene otra sensación al momento de elegir a lo mejor. Por eso yo recién decía del color de los envases o de la forma del envase o de eso, lo que hace el productor es, obviamente, llamar la atención al consumidor. Entonces, desde el otro lado, desde el lado de la salud, desde el lado de los que queremos que la gente sepa lo que está consumiendo y lo haga con conciencia por ahí y sepa qué está eligiendo y qué va a comer, nada, esta información me parece que complementa mucho los datos por ahí de la letrita más chiquita. Así es. Bueno, estamos escuchando la columna con Mariana Gómez, nuestra nutricionista. En este caso, la etiqueta, el rotulado de los productos, los alimentos y la importancia que tiene esto, Mariana, que era un dato pendiente que teníamos para con la columna. Ahí recién decíamos que como que había varias formas, ¿no? Está como en dos grandes tipos de etiquetado frontal. Están los sistemas enfocados en nutrientes y los que prohíben como sistemas de resumen, lo que te decía recién. Los del resumen son estos, alto en azúcar, alto en sodio, alto en colesterol. Es como que te resume lo que te va a aportar el producto en sí, obviamente de la parte no saludable o la parte perjudicial del producto. Y el sistema enfocado en nutrientes va más específicamente a los alimentos, como decíamos recién, a las grasas saturadas, a la azúcar, que son como nutrientes más, ingredientes, como ingredientes más específicos y nutrientes más específicos que nos pueden aportar, ¿no? Bien, bien. Y tenemos el semáforo, por ahí. A ver. Hay uno que, por ejemplo, dice en color rojo, alto en azúcar, el amarillo, puede ser, por ejemplo, medio en grasa. Y el verde bajo en sal. ¿Ves? Ahí están los delitos. Este debe ser, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ampliar para ponerlo también y compartirlo un semáforo. Es como, claro, es como otra forma de identificar con colores. Mirá, allá arriba está ese que dice en rojo alto. Ese. Sí, a esa la vamos a tratar de ampliar la imagen. Ahí está. Bueno, son de algunos países, pero bueno, en realidad dice alto, medio y bajo, ¿no? Y dice grasas saturadas. Además, ¿qué dice esto? Este envase aporta, dice en algunos lugares. Dice grasas saturadas. Esa es como la información un poco más específica o como más puntual. Bien. Y la otra es como más general por ahí, ¿no? Bien, bien, bien. Mirá, y en algunos países, claro, tienen también la etiqueta en la parte de abajo de otro color. Bueno, en el caso nuestro usamos un octágono, un octógono, perdón, así es, un octógono. Y en muchos casos se usa también el semáforo, ¿no? Claro. Sí, son como un sistema de advertencia por ahí de algunos alimentos que obviamente sabemos son perjudiciales y se necesita como llamar la atención o identificarlos de esta manera, ¿no? Bien, 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 perfecto. Entonces la idea, nada, es por ahí empezar a incorporar este tipo de etiquetado que acá en Argentina no se ha implementado aún. Todavía no. Todavía no. Entonces, bueno, eso desde la salud pública, desde... Es importante, estás muy bueno, es importante, porque aparte tira como esto, da una información muy sencilla que sirve. Esto digo, es como una advertencia, es como el celíaco que si no le identificas bien el producto... Claro, es como identificar un poco qué tipo de producto voy a consumir. Y es como también ir un poco contra el engaño del... Eso, de la marca, ¿no? Sí, sí. Y eso también pensaba, digo, así como sirve para darse cuenta de que hay una advertencia, sirve también para desenmascarar los productos de dudosa procedencia, productos que han salido y que, bueno, que muchas veces engañan a una cuestión comercial, por así decirlo, ¿no? Una cuestión comercial, por otro lado, una cuestión de salud y de advertencia. Sí, porque en realidad por ahí hay productos que cumplen con el Código Alimentario Argentino, cumplen con el reglamento, cumplen con la información, cumplen con todo lo que necesita un etiquetado, pero a la vez termina siendo engañosa. Claro, claro. Entonces, por ahí, como este etiquetado frontal más simple, más directo, más claro, nada, nos va a ayudar un poco a desestimar o aclarar por ahí algunas propagandas o algunos etiquetados engañosos para el consumidor, ¿no? Así es. Buenísimo, Mariana, la verdad que muy bueno y la idea también estaba pendiente. Estaba pendiente, sí, como aclarar un poco y cerrar un poco con el tema del etiquetado y como ya habíamos visto la importancia que tiene, bueno, nada, que sepamos que hay información en las etiquetas, que hay que leerlas para poder saber qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Así es. Desde, nada, desde el gobierno, desde los municipios, desde la parte... Sí, de salud pública, ¿no? Sí. Por así decirlo. Nada, tienen que hacerse cargo y tienen que acompañar al consumidor más que a la fábrica o a la industria, ¿no? Tienen que ponerse más del lado del consumidor que... Ya el del lado de la industria, el lado de la publicidad, lo hace su papel muy importante, ¿no? Al punto que nos ponen etiquetas de colores en las cuales nos hacen creer que es más ecológico un plástico de color verde que un plástico de color rojo, ¿no? Sí, sí, por eso es como... Así de simple. Más allá de que por ahí cumplan con el código, con los reglamentos, termina por ahí siendo un poco engañosa. Entonces, bueno, nada, la idea empezará a contrarrestar eso y a hacerlo cada vez más claro y cada vez más específico. Así que, bueno, con esto terminamos el tema del etiquetado. Perfecto. Nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube. ¿Quedó algo más, Mariana, nada más, no? No. Bueno, cerramos nuestro... O sea, sí, hay un montón de otras cosas, pero bueno. Vamos a detener nuestro canal.